Bienvenidos al Laboratorio de Simulación Multifunción del Sindicato Médico del Uruguay. Mi nombre es Marina Rodríguez y les voy a invitar a conocer el primer laboratorio multifunción del país. El SMU a lo largo de sus 100 años de vida ha sido y sigue siendo la organización médica con más representatividad en el país. Desde sus inicios y hasta la fecha hemos procurado y trabajado por el Desarrollo Profesional Médico Continuo, dado que consideramos que es una de las dimensiones de la calidad asistencial. Estamos convencidos que la mejora en la calidad asistencial implica abordar las múltiples aristas que esta tiene. Por ejemplo, la reforma del trabajo médico, el Sistema Nacional Integrado de Salud y ahora el Desarrollo Profesional Médico Continuo. Es por eso que desde hace ya varias décadas se viene trabajando sobre este tema y hoy estamos lanzando este laboratorio. En las últimas décadas se han incrementado exponencialmente los avances científicos y tecnológicos en general y en el área de salud en particular. Como se ha señalado en reiteradas oportunidades y en diferentes documentos nacionales e internacionales, se considera imprescindible e indispensable la formación continua de todos los integrantes del equipo de salud, pues la educación curricular de grado y posgrado no garantiza la competencia para los años de ejercicio de la profesión, siendo esto un deber ético del profesional. Este tema ha sido motivo de análisis político, social y educacional en todo el mundo en las últimas décadas y Uruguay no ha sido ajeno a ello. En el SMU se ha trabajado en el Desarrollo Profesional Médico Continuo desde dos grandes líneas. Generar condiciones de trabajo médico que permita el Desarrollo Profesional Médico Continuo desde el rol del SMU como organización médica en materia de negociación colectiva y consolidar la Unidad de Desarrollo Profesional Médico Continuo. En el 2007 se crea en el ámbito de los consejos de salario del Grupo 15 el Fondo para Educación Médica Continua y se estipula el aporte patronal por médico que trabaje en el período, pautando también su regulación. En el 2015, también en el ámbito del Consejo de Salario, se crea el Fondo para el Desarrollo Profesional Médico Continuo que sustituye el Acuerdo del 2007 y nombra como responsable jurídico para el uso de esos fondos al Sindicato Médico del Uruguay. En las últimas dos décadas la simulación clínica ha entrado en escena y su uso ha crecido de manera exponencial. Se han realizado grandes avances en la inclusión de esta técnica en los diferentes programas educativos brindándole a la educación clínica un nuevo desafío. Un centro de simulación y aprendizaje clínico es la herramienta indispensable para el desarrollo de las actividades encaminadas a la adquisición de los conocimientos y destrezas necesarias en las diferentes especialidades. Permite generar escenarios repetitivos y de diferente complejidad. Donde el estudiante o el profesional de la salud puede realizar un desarrollo práctico dentro de un ambiente controlado. El laboratorio de simulación multifunción del SMU estará orientado principalmente a la educación de todo el personal médico de Uruguay, quienes dispondrán de un espacio adecuado y de tecnología de última generación para poner en práctica diferentes habilidades, garantizar el entrenamiento y perfeccionamiento continuo y llevar adelante trabajos de investigación. Desde el Sindicato Médico del Uruguay seguimos y seguiremos trabajando para brindar herramientas y oportunidades en pro de la profesionalización de la medicina y la mejora de la calidad asistencial. Te invitamos a conocer el laboratorio de simulación de DPMC del SMU. Es tu laboratorio. Aquí desde elайт de DPMC del SMU. ¡Es mi trabajo! Gracias por ver el video.